Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Chronocross Esto es OMG Let's Plays Wow, que buena intro En fin Ahora me acordé lo que teníamos que hacer No se los dije en el episodio anterior, pero en realidad estaba un poco perdido Mira termino más que nada para equiparme Pero lo que tenemos que hacer es Subir a bordo Son más grandes que el barco ¿Cómo entran ahí? Son tan grandes como un edificio intermina No, pero supongo que eso pasa en todos los RPGs Uno sale al mundo exterior de su casa y se siente más grande En fin Vamos a Guldog, si ya se imaginan para que ¿Vamos a rescatar a nuestra amiga? No, vamos a ver como está por lo menos O sea, se está muriendo, lo menos que podemos hacer es visitarla Además presentar a Glen Y a Greco Ya que no la conocen ¿Por qué no hay música? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está...? ¡Ey! ¡Ni siquiera la conocías! No te sientes culpable No te sientes culpable Pero... 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 Por cierto, la música que sonó ahí la vamos a escuchar mucho después Dios mío Van a odiarla y amarla esa música Pero es... es Edda ¿Quién está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es que tenéis esa cara de pasmados? ¿Y qué sabe? Si no los conocí... Bueno, a Glen sí, pero a Greco no ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿No? ¡Oh! No me gusta andar en esta bata de marica Pero... jajaja No me ha quedado otra que andar con esta... Porque le ocultaron la ropa No llegan a leer eso, pero... Jajaja Le ocultaron la ropa para que no se escape De todas formas ¿Qué me decís de vosotros, chicos? ¿Habéis vuelto porque estabas preocupado por mí? De hecho, sí Jeje No iba a dejar que un veneno tan flojucho me matara Pero creo que esta vez me libré por los pelos Pero... Pero si nunca... Eso... ¿Cómo... ¿Cómo no autorizaste el veneno si nunca lo...? No tengo idea Porque... Me... Mejor pregúntasela al doctor cuando vuelva Vale Pero en serio ¿Cómo no neutralizó si nunca conseguimos el veneno, Airdre? El fluido, Airdre Estás aquí para preguntarme cómo pude neutralizar el veneno Claro, no se pierde nada sabiendo cómo, ¿no? Fue por casualidad No... Probablemente sea un acto del destino Tras marchados de la aldea Un hombre joven vino a verme Tras escuchar el estado en el que estaba el paciente ¿Él traía algún tipo de objeto especial consigo? ¿Un objeto especial? Entonces ese hombre tenía... Sí, fluido, Airdre Casualmente traía un frasco ¿Cómo sabía eso Glen? No tengo idea Creo... Es decir... Serge es un personaje... Mudo Que... Es el... Clásico principal... Personaje principal mudo Y no... No lo habla nadie ¿Cómo supo de la historia? Oye... ¿Quién es ese tío? ¿Cómo se llama? Lo siento... No lo sé Él únicamente me dijo que... Él únicamente me dijo que venía del continente ¿Venía del continente? Vaya... Ni me dijo que se lo agradeciera ¡Estúpido! Odio estar en deuda con otros ¡Demonios! Cuando lo encuentre yo... Esperen... No quiero hacer eso... Esto es lo que sé Al final... Se demostraron mis carencias como doctor ¿Carencias como doctor? Pfff... ¿Será autoestima che? No es algo que pueda perdonarse pero... Ofrezco mis disculpas... Pero... Espera doctor... Que no tenías... ¡Claro! Si... Eso... Vos elaboraste el... Elaboraste el antídoto Si no fuese por eso sería lo mismo que nada Así que... Tampoco te pongo a estar así Gracias kid Pues cállate Soy yo quien debe estar... Estarte agradecida No te preocupes doctor Bien... Lo único que me inquieta fue este tipo que trajo el fluido ¿No es así? Ajá... Recuerden eso para... Después... Es una referencia... A Protonjohn Jeje... Remember that for later... Viewers... Tio... Supongo que he causado un montón de problemas... De hecho no... Casi ni nos preocupamos... Fuimos y matamos piratas... Mientras tanto... Jeje... No te preocupes... No se me dan bien... Muy bien estas cosas... Pero... Gracias... Entonces... ¿Qué pensáis hacer a partir de ahora? ¿Estás pensando en reanudar nuestro viaje? Si... Así es... Tenemos asuntos pendientes que ocuparnos... Bla 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 bla... Sir... Tiene muchos problemas que necesitas resolver... Me estás diciendo que tengo muchos problemas... Entonces... Me dejáis ir... Me dejáis que me una a vosotros... Me gustaría aprender para ser un gran doctor... Pero no... ¿Qué? Nos quiere usar como... Nos quiere usar como víctimas... No como víctimas... Como pacientes... Involuntarios... Tener un doctor con nosotros sería gran ayuda... No, en realidad no... Además... ¿Cómo te chasaría la petición de mi salvador? Estamos más felices de contar contigo... Eh... Doc se unió a grupo... No lo voy a usar nunca... Es... Es más... Eh... Hablo en serio cuando digo que no lo voy a usar nunca... Y nunca lo usé... Porque ni siquiera sé las técnicas que tiene... No sé las técnicas... No sé el arma que usa... No sé nada... No tengo ni idea... Pero es otro personaje más que podemos poner en la historia... Ya veo... Así que eso fue lo que ha pasado mientras me echaba la siente... Si... Batamos un par de... Piratas... Me dice que Viper y los Sudos se dirigen al Bastión Dragonia... ¿Te has enterado? El Bastión Dragonia es la antigua más... La ruina más antigua que hiciste de los Dragonianos o algo así... Por lo que sé... Necesitamos la lagrima de Dragón para activar el Bastión... ¿No te acuerdas, socio? Es aquel orbe azul que estaba en el escritorio de Viper... Si, me acuerdo... Si... Un orbe azul si había uno... No te hagas el... No te hagas el... El desconocido, Serge... No te hagas el... Bien... Así tengo que... Así no tengo que desperdiciar salir explicándote... Gracias... Así lo explico yo después... No hace falta explicarlo ahora... Si no me equivoco... Ese orden probablemente era la lagrima de Dragón... Lo que significa... Que ahora mismo... Estas manos de Viper... No... El General Viper tira lagrima de Dragón... ¿Por qué? Porque el General Viper... No sé... Activar una... No sé... Sinceramente... Activar la zona no cabe ninguna duda... En cualquier caso... No podemos quedarnos parados... Y no, ¿no? Un bastión impenetrable... Un bastión impenetrable... Rodado por un... Terreno abrupto... Además... Oí que está sellado por los poderes de los Dragonianos... Estará intentando el ejército detener... El ejército... El ejército... ¡Dios! No puedo ni leer hoy... Aunque no lo sé... Podría decirse que es una posibilidad... Eh... Si tiene razón... Debemos dirigirnos al Bastión Dragonia... El Monte Pyron nos obstaculiza el acceso al Bastión... Por lo que... Por lo que sea... Es... Es... Por lo que sea... Por lo que sea... Es... Es un auténtico horno... Si no vamos... Bien preparados... Podríamos caer en un gran peligro... Jajaja... Ahora que lo pienso... Ese capitán nos dijo que deberíamos obtener la protección divina del agua... Del dragón del agua... No del agua... Jajaja... ¿Olvidas que la fuente de graniza del dragón de agua se ha secado? Según dijeron las hadas... El dragón de agua ya no existe en este mundo... Jajaja... Qué problema... ¿Eso significa que tenemos que... Adentrarnos en el Monte Pyron sin protección? No, no... Siempre usen protección... Cada vez que estén por entrar... Siempre usen... Jajaja... Dragones... Esto cada vez se pone más difícil... Pero creo que este problema puede ser resuelto fácilmente... ¿Mmm? ¿Qué es lo que quieres decir? Jajaja... ¿Tú eres la solución a nuestros problemas? No, no, no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no tengo que... ¿Qué? 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 Escuchate la historia de Chamander al día, ¿verdad? La historia sobre la tierra del Genesis... ¿Qué? ¿Estás pensando en otro mundo? ¿Cómo sabe eso si él no estaba acá? ¡Él no estaba! Nadie le explicó... Bueno, capaz le explicaron en ese tiempito... Pero nadie le dijo que yo vengo de otro mundo siquiera... Mi amuleto... ¿Amuleto? Sí, mi amuleto astral... Es la otra clave para resolver el problema... No sé si os dijo la Shaman, pero... Necesita mucho poder para atravesar las dimensiones... Me dijo algo acerca del poder de voluntad y de la esperanza... Siempre dejando buenos mensajes en estos juegos... Por eso fue tan buena mi infancia... Según la Shaman... Este amuleto tiene un tipo de poder... Perdón por eso... Tuve una interrupción... Normalmente habría pensado que estaba loca... Pero esta vez... Deberíamos hacer un caso de lo que les dijo... ¿Quién? Este amuleto... Por si solo no es suficiente para atravesar las dimensiones... Necesitamos un nexo... Un nexo que establezca la conexión entre el mundo y el otro... Una conexión, dices, eh... ¿Y Serge es la clave? Eso es lo que dijo Shaman... Alguien que no debería estar en este mundo... Es el que está vinculado al otro mundo... Fue cortado hace 10 años... Es el eslabón perdido... Es el eslabón perdido... Wow, somos el eslabón perdido... ¿Quién lo diría? Esa es la teoría... Y el resto depende de ti, Serge... Primero necesitamos obtener... La divina protección o algo así... Del... Del dragón del agua... No puedo ni leer... Perdón... Estoy un poco desconcentrado... Bien... No sé tu pero... Probablemente yo no necesito la protección del dragón... Para meterme en agua caliente... No es... No es agua caliente... Debemos dirigirnos a la tierra del Génesis... El lugar donde todo comenzó... Solo tú sabes su ubicación... Antes de irnos... Te dejaré que guardes esto por un tiempo... Pero no se te ocurre... Perdónmelo... Quédate tranquila... No pasa nada... Un amuleto astral... Hmm... Un amuleto astral... Kit se reunió al equipo... Está con nosotros... Vamos... Chongre... ¿Cómo...? ¿Cómo se supone que...? Que Kit siguió subiendo de nivel de GZ... Nada que ver... No debería... Ah... Voy a bajar un cachito de volumen... Porque está un poquito alto... Y... Vamos a ver... Que tiene equipado... Tiene equipado todo... Remover todo... Vamos a remover todo de Greco... Que no lo vamos a usar hasta en un buen rato... No porque sea un mal personaje... Sino que porque... Si vamos al caso... Kit es mejor... Y... Y es mujer... Eh... Bueno... Vamos a ver... Vamos a poner el primer poder... Que es lo más fuerte... Erupción... Vamos a poner uno de estos... Dos pilares de fuego... Un sanero a todos... Un magma bomba... No sé que vamos a poner... Lo de fuego... Vamos a poner... Vamos a poner un par de... Estos... Cápsulas... Bueno... Una cápsula... Puedo poner otro... No... Reflex... Puedo poner una lesión... Y en el estado amarillo... No... No me sirve... No sé que más poner... Vamos a poner esto acá... Y otro de estos... Y otro de estos... Y otro de estos... Y otro de estos... Y acá vamos a poner... Uy... Eso no iba... Esto iba... Pastilla... 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 Si... No tengo nada más... No... He hecho el sismo... Ahora después... Nada... Así ya está... Eh... Equipo... A ver... Tiene gaga de hierro acá... Si tiene gaga de hierro... Wow... Malla de bronce... No... Tiene que ser una de... Colgante de plata... Vamos a sacarle el... El equipo a Greco... Greco... ¿Qué fue eso? Vamos... Eh... Lo siento Greco, pero... Eh... Dije lo siento, pero... Ahí está... Pero si estoy hablando un poco de espacios que... Hay gente durmiendo y me dijeron que me callo un poco... Eso fue la interrupción... Por cierto... Jajaja... Mis gatos están peleando... Por cierto... No mostraré a este tipo... Miren... ¿Se han venido viajero? ¿No? Cangearé... Los elementos que absorben... Que... Que los sobren por materiales... Bueno... Básicamente es un cambio... Vamos a... Poder cambiar de elementos... Y vamos a poder cambiarlo por... No... No quise hacer eso... No quise hacer eso... Buah... No importa... Vamos a tener los... Materiales... Y poderlo cambiar por elementos... Pero miren esto... Queridos caballeros... Sois viajeros, ¿verdad? Aunque no quiero... Aunque no sé si debería hacerlo... Quiero pediros un favor... Escuchad... Recibí este hueso de un comerciante... Pero me gustaría que lo arrojarais armado... Estoy seguro de que a su verdadero dueño... Le hubiera gustado que fuera así... Eh... Bueno... No me lo agradezcas... Aquí está... Por favor... Llévalo con cuidado... Es un hueso apálico... ¿Se acuerdan de un Skelly? Casi ni aparecía... Casi ni aparecía... Es importante tener el estómago lleno... ¡Ey! ¡Si! Mi comida favorita es la pasta... De tripas... De calamar... O sea... ¿Qué onda? Horrible... Horrible... Horrible la comida... Vamos a ver qué hay acá... El equipo es esencial... Que el protege del peligro... En estos tiempos... No se están dando mejor que estar equipados... Aunque soy el aprendiz de guerrero... Bah... Lo mismo... Grandes cosas y puntos... Eh... Armas... Nada que pueda usar... Absolutamente nada que pueda usar... Es un aprendiz muy aprendiz... ¿Qué crees? Bueno... Como escucharon... Lo que tenemos que hacer es... Ir hacia donde todo empezó... Me encanta hacer que el barquito vaya para atrás... Es como que le da reverso al barco... Vale... No se termina... No... No a veces acaba de terminar... No se termina... Vamos a... La aldea Arnie... Vamos a la playa de paz Playa de paz Si, entonces, así es El punto de contacto y punto de comienzo Es este, el punto de cruce No me digas ¿Y qué hacemos ahora, Sarge? Tal cual, ¿qué hacemos ahora? Ey, ¿qué es eso? Es una costura abierta al mundo Un agujero negro que atraviesa a dimensión ¿Cómo sabe tanto? El mundo te está llamando, Sarge Te está llamando al eslabón perdido de los APK Y aquí La dimensión La dimensión que une a otros mundos Esto es demasiada tecnología para nosotros Me ubica demasiada la oreja Por fin podemos usar esto No lo mostré antes, pero... A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, el teletransportador Podemos usarlo para cambiar Nuestro equipo Cada vez que queramos Siempre que estuemos en el mapa O en un... ¿Cómo se llama? En un punto de salud Vamos a usar las monetas astrales Porque para de costumbre Como en todos los cronos Bah, todos los cronos Lo mismo que en cronos trigger Necesitamos el emuleto Para viajar en el tiempo ¿Qué es esto? Hemos encontrado... Hemos pasado al otro mundo Dios mío Pero aún me cuesta llegar acá Vale Bueno Después de volver a nuestro mundo Vamos a comprar que estamos en nuestro mundo Le voy a mostrar Eso no era A ver Hay que esperar un rodito Vamos a comprar ¿Con start? No No ¿A dónde decía? ¿A dónde decía? No me acuerdo Ah, nombre del mapa Sí Ahí está Estamos en el mundo natal ahora Y antes estábamos En el otro mundo Bueno Espero que les haya gustado Esto fue otro episodio De Deathflake No Cross Voy a hacerlo un poco corto Porque Porque Tengo que parar la pelea De mis gatos Que se están por matar Enseguida Y porque Les molesta Ojalá puedan escuchar Cómo se están peleando En fin Espero que les haya gustado Esto fue otro episodio De Deathflake No Cross Sí, No Cross Lo dije bien Y como siempre Dejen un comentario Me gusta Una suscripción No me pueden dejar Una suscripción Pero se pueden suscribir Si quieren Así que bueno Nos vemos en el próximo episodio